No te disculpes Quería decirte cuánto significa para mí lo que dijiste Siempre me pregunto si estoy haciendo lo correcto contigo Pues no te lo preguntes Tras perder a mis padres y al tío Ben Me habría desmoronado un millón de veces de no ser borde Bueno, el sentimiento es mutuo, Peter Espero que nunca se te olvide Me... no... no sé qué decir Aunque creo que el señor Lee necesita ayuda Tengo que irme, nos vemos pronto, cielo Te quiero Y yo a ti A todas las unidades Tenemos civiles atrapados en sus vehículos Recibido un aviso de Lennox Hill 10-10, posible venta de narcóticos Agentes cerca de Central Park Diríjanse hacia allí 1182 along the north El tráfico de drogas ha empeorado sin Fisk Tengo que acabar con esto Mierda, como el que diga la prensa Fisk nos matará ¡Acabad con él! Para ser sincero No soy fan de las farmacéuticas Sobre todo si están en callejones Nada te carga las pilas como desbaratar una venta de drogas Yuri ha dicho sin jaleo Buscaré una entrada discreta Se me acaba la paciencia ¿Dónde está el archivo? Hay alguien más aquí Se lo habrá llevado Esas máscaras ¿Quién es esta gente? Aquí solo estamos nosotros Encontraremos el archivo O morirás Pinta mal La matarán si me ven Tengo que acabar con ellos Yuri Lo de la alarma era con motivo Enmascarados con armas y una rehén Están en pleno atraco Recibido Voy a enviar unidades hacia allá Intenta que la cosa no vaya a peor De acuerdo Sin hacer ruido No es plan de alertar a los otros Lo de la alarma es Tu marias Lo de la alarma es Lo de la alarma es Lo de la alarma es Esta es la ciudad que necesitamos enseñar. Esta es la ciudad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Enmarañados así parecen tan a gusto. Lo enmarañaré desde arriba. ¡Eh! ¡Con cuidado! No armes, Galeo. Viene alguien. Daba la paciencia. Te juro que hay alguien aquí. ¡Se habrá llevado el archivo! ¡Si está aquí! ¿Dónde está? ¡Yan Jingzen Da Dian! ¡Ya caíla! ¡Suscríbete! 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 Eh, ¿qué es eso? Esto, este... ¡No te muevas! Amigo, si me dieran un centavo por cada no te muevas... Hola, Pete. M.J., ¿qué haces aquí? Igual que tú. Trabajar, intentarlo. Al menos. Creo que esto es tuyo. Sí, gracias. ¿Robbie te ha hecho cubrir un atraco para el Bugle? Bueno, Robbie no sabe que estoy aquí. Y esto no era un atraco hasta hace poco. Te lo explicaré. Ah, ¿disculpe? Hola, Mary Jane Watson. Vengo a cubrir la venta de Fisk. Ah, hola. Craig dijo que sería mañana. Es que me gusta ir con ventaja. Pues a mí no. Va a tener que volver mañana. Claro. Vale. Lo siento. Hola, Craig. No, lo siento. Vamos a tener que poner otra cosa en portada. No lo sé. Quizá la obra expresionista. ¿Sabes qué? Creo que podemos apañarlo. ¿Seguro? Ya que está aquí, no veo por qué no. Gracias. ¿Cree? Olvídalo. Todo en orden. Empecemos. Mire a su alrededor y familiarícese con los artículos. Estaré junto a la estatua de Baku cuando quiera empezar. De acuerdo. Fisk rajó a Peter con esto la primera vez que se enfrentaron. Pete consiguió escapar. Se desmayó en mi jardín medio muerto y tuve que robar el coche de papá para llevarlo a urgencias. Recuerdo cuando Fisk empezó a importar cachivaches como este de forma ilegal. Compró el puerto local para ocultar su rastro y despidió a todo el personal, incluido mi padre. Ojalá papá pudiese ver cómo han cambiado las cosas. No puedo quitarme esta imagen de la cabeza. Estas figuras reflejan tanta tensión. Kioto. ¡Qué belleza! A veces me... Avísame cuando quiera empezar. Muy bien. Sacó a la luz crímenes ocultos. Una periodista de investigación clásica. Me gusta. ¿Lo conocía bien antes de su arresto? Solo a nivel profesional. Me encargué de muchas de sus ventas. Sigamos adelante. Esta pieza exquisita ejemplifica el efecto de charcos de tinta tradicionales Tarashikomi. Los dos Nios son impresionantes. Puedo entender por qué a Fisk le encantaba esta pieza. Es su estilo. Le gustaba la dualidad. La destrucción grita, pero la creación trabaja en silencio. ¿Vio algo irregular en alguna de las ventas que gestionó para él? No. No, claro que no. Al menos que yo sepa. Fíjese en las incrustaciones de oro de este juego de té ceremonial. Un amigo de la oficina del fiscal mencionó que Fisk solía usar el arte para blanquear dinero. No creo que me hubiese enterado de ser así. Ya, ya me imagino. Pero me preguntaba, ahora que lo han detenido, si alguna vez se fijó en algo extraño. ¿Sabe qué? Se me está acabando el tiempo. ¿Por qué no toma la foto de la portada mientras pueda? Cuando le dije a mi amigo fiscal que iba a escribir sobre usted, me dijo que le sonaba su nombre. Solo la foto, por favor. Póngase ahí. Seguro que no quiere decir nada, de forma extraoficial, sobre las actividades de Fisk. No creo que sus lectores tengan ningún interés en... Mierda. Espere aquí, por favor. Un momento. Reconozco esa estatua. Necesito una foto. Eso no debería estar ahí. Crick, te llamaré luego. Lo siento, pero debe marcharse ya. ¿Podría ir al aseo antes? De acuerdo, sígame. Gracias. Este espacio tiene mucho encanto. Sin duda. Y será la última vez que lo vea. El aseo está al girar la esquina. Deseprisa. Claro. Vuelvo enseguida. Hola, Craig. Me alegra que llames. Porque la periodista que has enviado no está trabajando en el artículo que acordamos. No, está aquí. Tengo que volver a aquella sala. Si esa estatua es la que creo que es, esta historia puede ser la bomba. ¿Cómo que tuvo que cambiar la fecha? Si no es tu periodista, ¿quién narices es, Craig? ¿Quién está en mi casa de subastas? Dios mío. No, no confío en ti para que arregles esto. Lo primero que haré será conseguir que detengan a la señorita periodista de investigación. Pete me habló de esto. Fisk lo usó para ocultar pruebas. Pero ¿por qué no lo cogieron? Ya sé que esta estatua se abre. Pero ¿cómo? Parece que sujeta algo. Eso que tienen detrás es el nio. Pero parece distinto. Está muy cariñosa con Fisk. Tiene algo en una mano. ¿Qué será? ¿Qué será? La estatua puede moverse. La postura más común es poder latente. Boca cerrada. Brazo izquierdo bajado. Palma derecha hacia adelante. Mmm. Quizá estas piezas se muevan. El catálogo mencionaba dos posturas. Boca cerrada. Brazo izquierdo bajado. Palma derecha hacia adelante. Quizá debería girar la cabeza. Guay. Ya casi. Pero me falta algo. Ya lo he visto antes. ¿Qué es lo que se hace? Esto no es así. ¿Qué es lo que se hace? Encaja, pero no va aquí. ¿No? Boca cerrada, brazo izquierdo bajado, palma derecha hacia adelante. Parece que sujeta algo. Encaja, pero no va aquí. No, no va aquí. No, no va aquí. No, no va aquí. Ya está. Norman Osborn. ¿Qué es esto? Aliento del diablo. ¿Qué significa? ¿Pero qué? Disculpe, señor. No, no puede estar. Mal vamos. ¿Dónde está la estatua? Allí. Iba hacia la salida, cuando te vi. Tienes suerte de estar viva. Dice el tío al que acabo de salvar. Oye, sean quienes sean, quieren este archivo. Pero nunca podré sacarlo mientras ronden por aquí. Vale. Bien. Escóndete ahí detrás. Yo me ocuparé de los malos y vete cuando esté despejado. Suena bien. Me alegra verte. Yo también. Aunque no es como había imaginado nuestro reencuentro. Curioso. Yo me lo imaginaba, sí. ¿Se ha cambiado de perfume? Fit, céntrate. Sí, muy bien. Por supuesto. Debería ocuparme de estos tíos antes de seguir. Duerme, la mona. Vale, Fit. Me he escondido cerca de la entrada. Avísame y saldré por patas. De acuerdo. ¿Qué pasa con el archivo? ¿Qué tiene para que lo quieran tanto? Notas sobre algo llamado Aliento del Diablo. Contrataron a Fisk para construir un laboratorio de investigación secreto. No sé qué es esto del Aliento del Diablo, pero asustaba a Fisk. Lo compara con la caja de Pandora. Pocas cosas ponen nervioso a Fisk. Tenemos que sacaros a ti y el archivo de aquí. Aguanta. No, no me hagas daño. Vamos allá. Vale, sola despejada. No, no me hagas daño. No, no, no. No me sirves de nada. ¿Ah? ¿No hay nada? ¡Suscríbete al canal! ¡Suéltame! ¡MJ! ¡Parad! No. ¡Abajo! Lo de pillar rehenes no mola nada, tíos. ¡Qué bien el brillo ese en las manos! ¿Es que sois fantasmas? Nunca he peleado contra un fantasma. O sea, he luchado contra... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Cardio diario... hecho. Tiene un aspecto antiguo, creo que sé de alguien que podría ayudarnos con esto. Ya lo pensaré luego. He hablado con Craig. No eres la reportera que había mandado, ni trabajas para Harry Tartarch. No he dicho otra cosa. Hola, Mary Jane Watson, Daily Bugle. No. No escribirás una palabra de lo que has visto hoy aquí. ¿Para qué conste? ¿Qué sabe del archivo que robaron los enmascarados? ¿Eso? ¡No! ¿Y de todos los artículos robados que Fisk ha blanqueado en esta casa de subastas? Tu editor tendrá noticias de nuestro abogado. Un par de otros artículos... ¡Mix? ¡Ah! Como si estos meses no existieran. ¿Desde cuándo Mix es un italiano? Ni idea, pero al menos sigue haciendo estas patatas. Eso sí, son las mejores. ¿Y qué tal por el bugle? Bueno. Sí, bueno, tengo un mensaje de Robbie poniéndome verde en mayúsculas por mi gracieta de hoy. Tendré que reunirme con los picapleitos. De nuevo. Nah, en cuanto lea el artículo que vas a hacer, ascenso al canto. Bueno, tíos enmascarados. ¿Qué opinas? Otra noche en la ciudad. ¿Y tú qué? Creo que hay más de lo que parece. Pero hablemos de otras cosas. Bueno, ¿qué tal te va? ¿Conseguiste el ascenso? No, pero estamos a punto de lograr algo grande. Oscorp te contrataría sin pensárselo. Basta con llamar a Harry. Ya, pero el trabajo del Dr. Octavius ayudará a tantos que... No sé, estoy donde quiero y donde debo estar. Parece más importante que tu otro trabajo. Nunca te había oído hablar así antes. Han cambiado muchas cosas. ¿Por qué me has llamado, Pete? Ya sabes, los... Los amigos cenan. ¿Amigos? ¿Es lo que somos? Podríamos serlo, si de verdad es lo que quieres. Llevamos demasiado equipaje. Ya, claro, pero eso es malo. Es decir, en el equipaje caben también cosas buenas, como el dinero, las llaves y pintalabios de sabores. ¿Recuerdas por qué lo dejamos? Es una pregunta trampa, ¿verdad? Salvado por la sirena. ¿Hablamos luego? Vete. Me encanta veros juntos de nuevo. Siempre habéis sido mis favoritos. ¡Eh! ¡Soy yo! ¿Qué hay de las unidades que se dirigen a la tercera? Parece que nuestro amigo Herman Schultz ha vuelto a aparecer. ¿Sucker? ¿No acaban de darle la condicional? Sí, bueno, supongo que no cuenta. Sin problema. Herman es pan comido. Lo tendré de vuelta en Riker a la hora de dormir. Acabo de cenar con mi ex después de salvarla de unos criminales enmascarados. Y ahora voy a por un maníaco que usa ondas de choque para robar al agente. Un día perfectamente normal para ti, Peter Parker. Atención, unidades locales. Informan de un allanamiento en curso. Incidente en curso cerca de Times Square. Procedan con precaución. Peter, espero que no te hayas dejado el equipo que has fabricado para tu amigo por el laboratorio. A mí me da igual, pero si el comité de la beca se vuelve a pasar... No te preocupes, voy con cuidado de no dejármela. Pero sé que mi amigo aprecia que te preocupes. Hay mucha gente a la que no le cae bien. Ese bufón de Jameson en su panda de borregos... Venga ya, la gente que hace cosas grandiosas por el mundo es aquella que no se deja intimidar por matones como nosotros. Tú lo has dicho, Doc. Cuídate. Atención, informan de una venta de narcóticos en curso. Ubicación Little Tokyo, cambio. A todas las unidades, tenemos un atraco a mano armada. Respondan. Reúnanse en East Village. Hola, Germán. ¿En serio? Ríndete. Nunca vas a atraparme. Eso ya lo dijiste la última vez. Hola, Germán. ¿En serio? ¿En serio? Ríndete. Nunca vas a atraparme. Eso ya lo dijiste la última vez. No quiero hacerte daño. Solo me retrasaría. ¡Ay! ¡Qué considerado! ¿Para qué es el dinero, Germán? ¿Acaso te importa? En realidad, no. Era para mantener una conversación educada. No pienso hablar más. Pero esto podría ser mucho más gratificante si conectásemos a un nivel emocional. Hablemos de... He dicho que paso y no voy a hablar. Anotado. A ver, Germán. ¿Por qué vuelves a robar? Sabes que la policía controla todos tus movimientos. En fin, ya sabemos que no eres muy ilustrado, pero no creo que seas tan obtuso. Debes de estar desesperado. Lo que significa que no estás robando para ti mismo. Estarás trabajando con alguien. O para alguien. Puedes decirme ya quién es o esperar a que te dé una tunda para decirlo. Tú eliges. Ya basta. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Sabes, Germán? Tienes una personalidad nula. Pero tu traje es fabuloso. ¿Podemos hablar de los detalles del diseño? Sí, es bueno. Bien hecho, Spiderman. ¿Has descubierto algo sobre sus motivos? Lo intenté, pero no está muy elocuente. Además, creo que me odia. Tienes ese efecto en muchas personas. Pero tú me quieres, ¿no, Yuri? Te tolero. Vaya. Puede que eso sea lo más bonito que me has dicho nunca. Ahora que tengo tiempo libre, sería un buen momento para investigar lo de la máscara. Vaya, es MJ. Hola, MJ. ¿Sigues despierta? Estoy poniéndome al día. Dicen que has tenido una aventura de las buenas con Soker esta noche. Sí. Estaba especialmente peleón. En fin, gracias por la cena. ¿Qué te debo? ¿Un favor? ¿Todavía tienes la máscara de la galería? Ya casi es de día. El señor Lee llegará pronto. ¿Podría comer algo? ¿Qué te debo? Lee está en su oficina a estas horas. Ah, saldré adelante. Peter. ¿Puedo ayudarte? Siento molestarle, señor Lee. Mi amiga Mary Jane es reportera. Está escribiendo un artículo sobre arte importado y encontró esta pieza. Quería la opinión de un experto y sé que usted hizo la carrera. Y quizá esta sea la primera vez que me sirva de algo. Veamos lo que tienes. Interesante. ¿Dónde la encontró? Bueno, no estoy seguro. ¿Por qué? ¿Qué es? Una réplica de una máscara de ópera china. Llevaba años sin verlas. Este símbolo podría traducirse como demonio. ¿Demonio? De niño, mi padre me contaba historias de fantasmas con esa máscara y su símbolo. Era aterrador. Peter, escucha. Esta máscara... tiene que ver con gente peligrosa. Mary Jane debería buscarse otra historia. ¿Cree que correré peligro? No lo sé. ¿Por qué arriesgarse? ¿Qué? El símbolo del interior de la máscara significa demonio. El señor Lee se ha asustado mucho. Nunca lo había visto así. Hasta ha dicho que deberías abandonar la historia. Ni hablar. ¿Crees que el señor Lee sabe más de lo que dice? No, creo que simplemente ha tenido algún flashback raro o algo así. Tuvo una infancia bastante traumática. Sí, tiene sentido. Así que demonios, ¿eh? Un nombre muy pegadizo. De acuerdo, tengo que ir a escribir. Hasta luego. Vale, ha ido tan bien como podría haber esperado. No, 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 no. Tengo que ir a hacer un vistazo. No, no, no. No, no, no. Tengo algo de tiempo antes de que Doc me necesite en el laboratorio. Vamos a sacar a Spidey de paseo. ¡Suscríbete al canal! Atención, unidades. Aviso de allanamiento. Necesitamos agentes en el Centro Cívico. Peter, he hablado con el señor Lee y parecía preocupado. ¿Te has metido en algo peligroso? Ah, no. Es una historia que ande investigando a Mary Jane. No te preocupes, le diré que tenga cuidado. Ahí dime que habéis vuelto. Poco a poco. Volvemos a hablarnos. No quería molestar al señor Lee. Solo está preocupado. En serio, me ha impresionado y todo. Sabía que le caías bien. Admira tu dedicación a ayudar a los demás. Supongo que le recuerdas a él de joven. Ambos sois huérfanos, inteligentes. Bueno, la admiración es motua. Tienes un buen jefe. Le diré lo que has dicho. Te quiero, Peter. A todas las unidades, bien, bien. ¿Hola? Peter, soy el doctor Octavius. Ah, hola. ¿Qué tal? El cabo taxidor está aquí para una prueba. Lo había olvidado. O sea, no lo había olvidado. Es que... Llegaré enseguida. Ay. Los retrasos empiezan a convertirse en la norma. Venga, Parker. Tienes que esforzarte más. Ah, tiene razón. ¿Cómo se me ha podido pasar la hora? Ah.